Comenzamos la sección dedicada al Instituto de Biomecánica, hablando de la actividad desarrollada en el campo de la tecnología sanitaria. Para ello, para conocer los últimos proyectos y las iniciativas más destacadas relacionadas con el sector, nos acompaña en esta ocasión el director del ámbito de tecnología sanitaria del IBV, Carlos Atienza. Carlos, bienvenido a UPV Radio y Televisión. Gracias. Bueno, empezamos la entrevista, si te parece, situando un poco el trabajo que realizáis, que desarrolláis desde el ámbito de tecnología sanitaria del IBV, el Instituto de Biomecánica. Bueno, dentro del Instituto de Biomecánica de Valencia, el ámbito de tecnología sanitaria es uno de los nueve con que contamos y la actividad que realizamos nosotros dentro de este ámbito se trata mucho de tratar de lo que es la relación de la persona con su entorno interno, un poco más, porque el resto de los ámbitos siempre trabajan sobre la relación de la persona con el entorno externo, y los productos que puedes llevar externamente. Nosotros tratamos, tenemos tres vías de trabajo, por un lado facilitar lo que es el desarrollo de productos y servicios que sean por y para las personas, en las que intervengan mucho en el diseño las personas, pero al mismo tiempo necesitamos la participación de los profesionales, que en este caso casi siempre son los que interaccionan con los productos que desarrollamos. Y la tercera actividad más importante que tenemos es que necesitamos un contacto muy directo con las empresas para poder desarrollar estos productos que luego a través de la personal sanitario puedan llegar a las personas. O sea, tres vías de trabajo y sé que cuando se hablan de esos productos, de esa última vía que mencionabas, los implantes, ¿hacia dónde van las últimas investigaciones relacionadas con este sector? En el ámbito trabajamos en muchas otras actividades, pues en oftalmología, trabajamos también en desarrollo instrumental quirúrgico para la paroscopia, pero una de nuestras actividades, la que hemos centrado, la que desde más antiguo realizamos actividades en el desarrollo de implantes, y una de las tecnologías más novedosas en la que estamos trabajando, junto con otros centros, es el desarrollo de los implantes personalizados. Implantes personalizados en los que no solo utilizamos las tecnologías de la información, como puede ser a partir de una radiografía digital sacar los parámetros que determinan lo que serían las dimensiones internas del paciente, pues lo que es el canal medular del fémur, este tipo de cosas que van a permitir luego hacer implantes personalizados, sabiendo las dimensiones de los huesos de los pacientes, y a partir de ahí utilizamos nuevas tecnologías de fabricación, ya no es la típica tecnología de fabricación en la que haces lo que se llama aquí en la Universidad Arranque de Viruta, que quitas material cortándolo, sino que lo que haces es trabajar sobre polvo de titanio y mediante láser o de electrones se sinteriza ese material y se hace la forma que tú quieres. Podemos hacer implantes personalizados utilizando muy pocos materiales, ahorrando con grandes ahorros en materiales por un lado, pero también desde un punto de vista del paciente mucho más eficientes, porque estamos teniéndolo en cuenta en el proceso de diseño y es personalizado para ellos. También contamos, como he dicho antes, con la participación de los sanitarios que nos orienten en cómo esas aplicaciones telemáticas las van a utilizar, cómo les pueden ser más útiles, que les ahorren tiempo, y al final también queremos que ahorren tiempo y dinero a la sanidad pública y que a las empresas las hagan más eficientes y competitivas. Al final es un proceso completo que va desde el paciente y vuelve al paciente. Y en él entra en un juego al final una empresa, que será la que comercialice este implante, y creemos que también para allá podemos mejorar las eficiencias, ya que no necesitarán tener stocks en los hospitales, sino que tú tendrás tu implante, lo pedirás y te llegará. No necesitarás tener 10 tallas en el hospital, con lo cual al reducir los stocks, si los multiplicamos por hospital, al final acaban siendo muchos implantes y ahorros para las empresas, y un proceso más optimizado. O sea, ahorro de material, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, y todo ello siempre en beneficio del paciente, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto es importante la adaptación? Más que adaptación, la personalización de estos productos sanitarios. ¿Benefician, por tanto, al enfermo, a la persona que lo necesita? Sobre todo a la persona que lo necesita, porque no es muy conocido, pero en muchos casos, debido a una mala planificación quirúrgica, que es lo que estamos tratando de hacer para obtener las imágenes digitales del paciente, no se puede, el médico siempre trata de buscar la talla óptima para el paciente, pero muchas veces no lo puede conseguir, porque tiene que ir a la talla superior, a la inferior, y bueno, pues no es conocido, pero a veces aparecen problemas de cojeras, pequeñas cojeras, que se pueden evitar con este tipo de implantes. Sobre todo estamos hablando de prótesis de cadera, en los que una buena planificación te va a permitir diseñar algo que realmente te equilibre lo que es una pierna con la otra, que se ajuste mejor, y no aparezcan posteriores problemas de cojeras por pequeñas desalineaciones de una pierna con respecto a la otra. A veces tratando de curar una cosa puede aparecer un... Curas el problema principal, pero dejas un pequeño problema secundario, que siempre se puede arreglar con un alza, con algo así, pero bueno, a la persona siempre le gusta no necesitar una ayuda técnica para solucionar un problema. De ahí la importancia de estos implantes, que se adaptan a implantes personalizados al paciente, a la persona que lo necesita. Otro de los proyectos estrella en los que ha participado el ámbito de tecnología sanitaria del IBOV, del Instituto de Biomecánica, ha sido el asesoramiento y el diseño ergonómico de la camilla para el mamógrafo MAMI, el sistema PET más avanzado del mundo para la detección precoz del cáncer de mama. Sin duda alguna, no sé, uno se siente más orgulloso quizá de este desarrollo, de este producto, de esta camilla, así, bueno, camilla... Sí, nosotros hemos participado en la parte del desarrollo de la camilla, el resto del desarrollo, lo que es el sistema MAMI en sí, el PET, lo ha desarrollado la empresa Oncovisión, que se encuentra ubicada aquí en la universidad, y el centro de investigación, el I3M, que también se encuentra en la universidad politécnica. Es para que nos sintamos todos muy orgullosos, tanto ellos como nosotros, como la universidad, porque es un sistema, como tú has dicho, de novedad mundial, va a permitir una detección mucho más precoz del cáncer de mama. Es cierto que es radiación, pero muy baja radiación, porque es muy concentrada y en una zona muy concreta, que es los pechos de la mujer, y bueno, nuestra participación se ha centrado en el desarrollo de la camilla, para mejorar la ergonomía. No lo sé si habéis podido tener oportunidad de ver alguna imagen, pero en esta ocasión la mujer se acuesta en una camilla en posición prona, boca abajo, los pechos sobresalen por la parte inferior de la camilla, entonces ahí había que hacer un estudio ya ergonómico para que la posición fuera lo más cómoda posible de la mujer. El sistema tiene la gran ventaja que, bueno, no presiona para nada los pechos, no los toca, no toca los pechos de la mujer, no hay presiones, no hay ningún sentimiento de agobio como puede haberlos en los sistemas actuales para detección del cáncer de mama, y bueno, y detecta cánceres de mama de unas dimensiones mucho más pequeñas que lo que actualmente se puede detectar. Nuestra participación ha sido en este desarrollo, a partir de información del usuario, detectar qué necesidades tenían esos usuarios para las camillas, y a partir de ahí hacer un diseño por el usuario y pensado por el usuario. También se ha pensado mucho en lo que sería la accesibilidad, la camilla baja para que las personas con movilidad reducida puedan sentarse y luego sube y se pueden acostar sin tener problemas de acceso a la camilla, y luego hemos hecho todo lo que es el desarrollo, el diseño y la evaluación del producto. También hemos contactado con una empresa que fabricó, subcontratada por nosotros, y todo esto en el marco de un proyecto subvencionado por la Consejería de Industria. Es una colaboración de la que nosotros tratamos de realizar casi todos los días, es la colaboración entre un grupo, en este caso una empresa, nosotros, y con la colaboración de grupos clínicos y usuarios. Este podría ser un ejemplo clave de asesoramiento tecnológico que ofrecéis a empresas del sector. Yo no sé en qué consiste exactamente el asesoramiento. ¿Es la empresa la que acude a vosotros, al IBV? ¿Es el IBV ante una necesidad que llega de los usuarios el que dice hace falta esto? No sé quién busca a quién en este caso. Pues serán las dos circunstancias. A veces es la empresa que ya nos conoce y ya mantienes una relación continua con ella, eso nos pasa con muchas empresas del sector de COD, de cirugía ortopédica, con la que mantenemos relación desde hace 15 años. Entonces ellos ya de forma continua durante todo el año nos piden asesoramiento, ya puede ser desde una búsqueda bibliográfica, una justificación de un diseño para entregarlo a Dirección General de Farmacia, al organismo notificado para que te dé la aprobación de ese producto, una evaluación de un producto nuevo que van a sacar al mercado, un diseño que quieren que hagamos porque en ese momento creen que somos los más capacitados para hacerlo antes que sus propias unidades de diseño. Y en ocasiones es al contrario, nosotros tenemos también contacto con grupos clínicos con los cuales detectamos más que necesidades, ideas, que ellos creen que pueden ser desarrolladas para sacar nuevos productos al mercado. Son los clínicos los que ahora y en un futuro van a tener un gran protagonismo porque van a ser los que nos permitan todas esas ideas que les pueden surgir en su día a día, nosotros transformarlas en productos y esos productos que lleguen a las empresas y las empresas los pongan en el mercado, generen negocio, habrán más empresas. Es una cadena que ojalá crezca. Entonces muchas veces nosotros vemos una necesidad y se la ofrecemos a... Le decimos, mira, nosotros podemos hacer un desarrollo, vosotros lo único que tendríais que hacer luego es fabricarlo y venderlo. Y a partir de ahí vosotros generáis negocio y nosotros estamos dinamizando el sector, que es uno de nuestros papeles. De las finalidades del Instituto de Biomecánica del IBUV. Bueno, tengo entendido también, Carlos, que además de colaborar con empresas del sector, en este caso del sector sanitario, también participáis con distintas plataformas tecnológicas y centros en red. ¿Qué papel juega el IBUV sobre todo en este caso, en este tipo de entidades? Pues estamos en varias plataformas, en cada una jugamos un papel diferente, pues estamos en la plataforma de nanomedicina, que es a nivel nacional. Es una plataforma tecnológica en la que estamos como coordinadores de la subárea de implantes. Allí pues tenemos un papel asesor y tratamos de hacer vinculaciones entre lo que son centros de investigación y empresas para la generación de nuevos proyectos, tanto nacionales como europeos, en el ámbito de la nanotecnología, en este caso médica o sanitaria. La otra plataforma en la que participamos, que es el CRIP, que es el Centro en Red de Ingeniería Biomédica aquí en la Universidad Politécnica, y está formado por diversos grupos de la universidad, entre ellos el nuestro, y aquí nuestro papel es un poco de formar un clúster en todo lo que tiene que ver con la ingeniería biomédica, de forma que si podemos ir en consorcio a un determinado proyecto, pues antes de ir con alguien de fuera debemos ir en grupo nosotros, o contarnos nuestras experiencias, se montan jornadas en las que se presenta nuestra actividad a empresas, para que estas empresas vean que aquí en la universidad existe este grupo que trabaja, y además es muy potente, diría de los más potentes de España, en ingeniería biomédica. Y por último, estamos también en la red de excelencia, que es el CiberBBN, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, donde están los mejores centros que tienen que ver con la biomedicina a nivel nacional. Todos los años se generan, son grupos aquí solo de investigación, lo que existen, y se generan nuevas ideas, nuevos productos, nuevos desarrollos que pueden llegar al mercado, buscando empresas también, es un poco, son agentes dinamizadores de lo que podría ser el sector de la biomedicina o la salud. ¿Se pone en común también, yo que sé, aquellos avances que uno ha realizado, que otro no realiza, esa sinergia también entre unos y otros? Sí, muchas veces, por ejemplo, en el Ciber, como tiene entidad jurídica propia, pues se puede, investigadores del IBV, junto con investigadores de otras universidades, pueden formar un grupo e ir como grupo a una convocatoria, combinando conocimientos y participando en grupo. No hace falta, muchas veces, que en las convocatorias europeas, el gran problema que tiene es que solo pueden ir uno o dos grupos nacionales. Pero al ir aquí, puedes coger lo mejor de tres, cuatro grupos, juntarlos, porque tienen su CIF propio, entidad jurídica propia, y ir como CiberBBN, entonces solo somos uno. Y hay que hacer los repartos de todo tipo, intelectuales, de todo lo que os podáis imaginar, pero se va como grupo y facilita, sobre todo, nuestra participación en proyectos europeos. En Politécnica, tal cual, en la sección que quincenalmente dedicamos al Instituto de Biomecánica, a IBV, nos acompaña el director del ámbito de Tecnología Sanitaria, Carlos Atienza, para explicarnos los últimos proyectos e iniciativas relacionadas con el campo de la tecnología sanitaria que están llevándose a cabo desde el propio IBV. Dentro de mes y medio, aproximadamente el 16 de junio, el IBV acogerá el segundo foro sobre innovación, economía y calidad de vida. Una de las sesiones de trabajo se centrará precisamente en el desarrollo de tecnología sanitaria a través de la colaboración entre grupos clínicos, empresas y centros de IMASTE. Carlos, ¿qué nos puedes avanzar de esta sesión? Yo creo que ya más que importante. Pues el año pasado tuvo, creemos desde el IBV, un gran éxito, y por eso se decidió montar el segundo foro. Y bueno, en este segundo foro, uno de los grupos de charla será el que tenga que ver con, como tú has dicho, la colaboración entre grupos clínicos, empresas, IBV y otras entidades sanitarias. Y bueno, vamos a contar con la participación de diferentes ponentes de máximo nivel, a nivel nacional, como pueden ser desde CEDETI, pues personal también de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIM. Y cada uno de ellos, pues desde CEDETI nos hablarán sobre todas las herramientas que existen a nivel nacional para lo que es el desarrollo del sector de tecnología sanitaria. Desde FENIM nos posicionarán sobre el estado actual del sector, tanto número de empresas, situación actual de las empresas, inversión en IMASTE, que hacen estas empresas, y cómo se debe potenciar el sector a través de FENIM. Y luego ya yo tendré una charla en la que hablaré de los modelos de colaboración para mejorar la innovación en el sector de tecnología sanitaria, cómo entendemos nosotros la innovación. Como forma de desarrollo de nuevos productos y servicios para y por los usuarios, y teniendo la participación también de las empresas y de los sectores sanitarios. Y presentaré algunos ejemplos de estas colaboraciones en las que ya desde hace tiempo estamos trabajando. Y también para plasmarlo de forma más clara, pues nada mejor que ejemplarizarlo. Para eso tendremos la presencia de un par de empresas, Surgival y Asmedi. Surgival es una empresa del sector de COT y Gasmedi es una empresa farmacéutica que tiene una vinculación muy fuerte en Comunidad Valenciana también. Ambas empresas son de la Comunidad Valenciana. Gasmedi tiene una sede en Madrid y otra aquí. Y Gasmedi es de gases médicos, es una empresa farmacéutica de gases médicos, pero tiene, bueno, surgival hace de implantes y Gasmedi lo que tiene, pues suministra gases médicos a hospitales, pero luego también tiene una línea de atención a doficiliaria para pacientes crónicos. Tiene una actividad muy importante, por lo menos, por ejemplo, en el hospital general, tienen una unidad de intensivos a distancia. Ellos están en el, controlan pacientes que están en su casa, crónicos intensivos, pero en lugar de estar en el hospital están en casa. Entonces hacen una monitorización a distancia. Tienen una potencial como empresa del sector sanitario muy grande. ¿En qué medida es fundamental que estos tres sectores que precisamente has mencionado, por un lado las empresas, por el otro, centros de I más D, entre ellos el Instituto de Biomecánica de Valencia y los grupos clínicos, ¿en qué medida es fundamental que exista esa colaboración y que siga existiendo esa colaboración? Pues es básica porque nosotros hemos visto, primero, los grupos clínicos son los que generan las ideas. Una vez generada la idea, nosotros le damos forma y transformamos una idea que a veces no es industrializable en un producto. Y lo hacemos junto con una empresa que tiene que ser al final la que fabrique y comercialice ese producto. Durante todo ese proceso sigue siendo muy importante la participación de los grupos clínicos porque son los que van a tener que asesorar. Para nosotros, en muchos casos, el grupo clínico es el usuario del producto, no es la persona. Ahora, la persona muchas veces no sabe lo que lleva, pero no tiene una interacción, no es una taza en la que puedes opinar del color, el tamaño, el peso. Te ponen un implante y pocas veces tienes la oportunidad de opinar sobre el implante que te van a poner. Pero bueno, también se tiene en cuenta a veces el criterio del usuario, ¿no? Pero sobre todo es el usuario clínico. Y desde el principio hasta el final. Y además tenemos nuestra intención desde el IBV con proyectos que ya llevamos desde hace tiempo desarrollando en colaboración entre la Consejería de Industria, la Consejería de Sanidad, es generar grupos estables en cirugía ortopédica, en cirugía maxilofacial, todas las ramas de la cirugía que tengan que ver con el que tengan un producto relacionado, una tecnología sanitaria detrás. De forma que no sea un médico o un especialista el que venga a nosotros, sino que podamos generar grupos estables en los que tengas diferentes hospitales de la Comunidad Valenciana trabajando de forma conjunta y generando grupos interdisciplinares, que tengamos ingenieros clínicos, pero de varios hospitales. De forma que cuando desarrolles algo tengas en cuenta la voz de todos ellos y luego vayan a ser capaces de ponerse de acuerdo y decir, bueno, pues ahora esto que hemos desarrollado lo vamos a implantar en Comunidad Valenciana y usar producto de aquí, no usar producto de fuera. Es una de nuestras intenciones al final, ¿no? Que no, teniendo empresas como puede ser Gasmedic, como puede ser Surgival, que fabrican productos de tecnología sanitaria en Comunidad Valenciana, pues se pongan productos de Comunidad Valenciana, hechos por y para la Comunidad Valenciana. Y se va a poner un implante de fuera. Eso es. Bueno, pues segundo foro sobre innovación, economía y calidad de vida que se celebrará el 16 de junio en el IBV. Para más información sobre esta iniciativa podéis consultar la página web, la web www.foro-icv.org o también en las páginas del foro en Facebook y en Twitter. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado.